para la primera demostración del funcionamiento de la aplicación para dispositivos móviles CataAR, desarrollada por la startup de Brian Gaps, y que permite a cualquier empresa de bebidas ofrecer todo tipo de información en realidad aumentada sobre el contenido de su producto. Y para ello se eligió la comida anual que la Escuela de Hostelería de Cartagena ofrece a distribuidores de bebidas y hosteleros de Cartagena y su comarca. Los casi 80 comensales que participaron en la comida recibieron instrucciones antes de la misma para que se descargaran en sus teléfonos inteligentes la aplicación CataAR. En todas las mesas se colocaron los marcadores, unas etiquetas propias de cada bebida enganchadas al pie de cada copa, y durante toda la comida acompañaron la degustación de las bebidas que se sirvieron, cerveza, vino blanco y tinto y cava, con la utilización de esta sencilla aplicación que ofrecía interesantes datos sobre las bebidas con visualización de la botella original en realidad aumentada y un perfil de cata de cada bebida. La respuesta de los comensales fue más que positiva. Numerosos distribuidores se interesaron por la aplicación y por las posibilidades de utilización con sus bebidas, viendo en esta tecnología grandes posibilidades, tanto para ofrecer información adicional como para realizar campañas de marketing con una tecnología innovadora y muy llamativa. Por ejemplo, aplicando el mismo concepto sobre la propia etiqueta de una botella de vino o cerveza, ofreciendo visualización de información y de vídeo sobre elaboración del vino. La app funciona de una manera muy sencilla y ofrece a los consumidores la información que cada empresa quiere ofrecer de su producto.